Buenas, hoy es martes día 15 de noviembre y iniciamos diario de mis puntadas son las 7 y media de la tarde ya es noche cerrada prácticamente y voy a tocar la noel va así, tal cual la dejé el domingo está por aquí con este hilo, ¿vale? no sé qué le voy a dar o sea, no sé si voy a seguir con ese hilo o voy a coger cualquiera de estos, ahora veré conforme me dé la pica y lo veréis en un ratito a ver lo que ha avanzado pero vamos estoy muy contenta con el avance del domingo, ya os digo pero muy muy contenta iremo viendo Buenas, es jueves de 17 ayer no abordé porque tuve visita y realmente el martes solo abordé este casito de aquí vamos a ver si sigo hoy con este y a ver qué empujo le doy vamos con ello Buenas, hoy es viernes día 18 son las 7 menos cuarto de la tarde y así se quedó ya la noel hice esta parte de aquí unas 3-4 hebras más o menos y vamos a ver qué se da probablemente siga con esto o tire por aquí ¿vale? poco a poco ¿vale? poco a poco y piano a piano vamos viendo Buenas, hoy es domingo día 20 ayer no abordé absolutamente nada porque tuvimos un cumpleaños el cumpleaños de mi sobrina tres añitos ya y perdón que me he sacado de foto de foco por por coger el boli para enseñaros veis avance o sea esto lo terminé también he ido completando zonas de morado por aquí en medio aquí también veis más avance aquí veis avance y por aquí veis un poquito más de avance ¿vale? cambié al tono este verde del morado pase al verde porque me daba toque tener esta tanto tiempo ya sin cerrar así que veis bastante avance en comparación y esto lo hice todo el viernes hoy no voy a seguir con esta hoy toca sí, está enganchado debajo toca el zorrito me apetece pegar un avance al zorrito es pequeñito y maleable voy por este color de aquí el que veis que está enganchado lo llevo así y le quiero meter un avance vamos a ver cómo se da el día pero la Noel hoy está pausada vamos a ir viendo bueno pues así se ha quedado son las 9 de la noche ya no voy a abordar más he rellenado por aquí he rellenado todo este verde por aquí parte de las orejitas por aquí parte de las orejitas por aquí y pues como me sobra van a iros por aquí hago una puntadita suelta por aquí y por aquí vale voy avanzando si está aquí y aquí pues acabo aquí sigo aquí y voy pues más o menos bajando si sobra una puntadita de aquí pues ya busco donde está el resto de la labor y le voy dando pero voy bajando así se queda el zorrito esta semana y nada está tieso como un ajo porque veis que la tela está rugadísima pero bueno poco a poco también este no es mucho en principio pero claro tiene su tiene su trabajo mi idea era haber acabado las orejitas porque me apetecía mucho ver las orejitas terminadas pero no he podido no se ha dado el caso pero bueno poco a poco y nada se ha quedado lo estoy chafando para que lo veáis un poco más recto y nada se ha quedado espero que os haya gustado y nos vemos mañana en el siguiente diario de mis puntadas un besazo chao cuidaos